bueno muy bien buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que te encuentres que dios te bendiga a ti y a toda tu familia y gracias gracias por hacer crecer este canal gracias por hacer crecer y seguir mis vídeos gracias por tantas demostraciones de cariño de tantas cartas que me ha escrito el email la verdad me siento muy complacido porque jamás esperé que había tanta gente aprendiendo y en verdad aprecio mucho todo lo que están haciendo y de verdad para mí primero que todo le di gracias a dios por cada una de sus vidas y porque hoy vamos a aprender algo impresionantemente importante que no vas a encontrar en ningún otro vídeo de youtube no lo vas a encontrar porque he visto muchos vídeos muchos grandes guitarristas grandes maestros de guitarra tocando en youtube y dando clases pero muy pocos casi ninguno y trata de enseñar lo más importante la mayoría de guitarristas y de profesores de música enseñan lo que aprendieron pero muy pocos enseñan lo que descubrieron y esa es la genialidad de que lo que te voy a enseñar hoy es lo que te va a convertir así como dice el título como desarrollar la genialidad de mozar en 10 segundos 10 10 segundos imagínate jajaja todo el mundo me dice no eso es imposible sí sí imposible para el que no cree pero la biblia dice que si tú crees para que cree todo es posible todo es posible y antes de comenzar este este vídeo y estas clases quiero decirte que si tú crees que vas a aprender suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal dale click a la campanita deja tu comentario positivo y suscríbete invita a otros a ver cosas que la gente no cree pero que dios convierte en realidad ok recuérdalo este instrumento llamado guitarra para muchos simplemente es un palo es algo sucio es algo limpio es algo que sirve para hacer bulla pero para los que creemos en dios es una fuente de inspiración una fuente de motivación y es la forma de agradar y alabar a dios con la música pero también otros disfrutan y festejan con este instrumento así que te invito a que sigas conmigo en esta clase de hoy y vamos a comenzar enseguida no 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 ¡Gracias! Bueno, muy bien. Viste cómo se ejecutó esa pieza clásica tan maravillosa. Esa pieza clásica que sólo Mozart pudo crear en esa época. La genialidad de Mozart consistía en eso. En crear cosas, obras únicas, inimitables, inigualables. Cosas que no copiaba de otros. Los maestros nacían de su corazón. Inspirado en sus grandes maestros. Él tuvo grandes maestros como tú tienes a Henry Zambrano, mi nombre. Recuérdalo. Cuando te pregunten quién es tu maestro o quién es tu mentor, mi nombre es Henry Zambrano. Y soy 100% original. Enseño lo que descubrí, no lo que me enseñaron. Nunca pude ir a una universidad porque no tuve el suficiente dinero para pagarla. Pero después que empecé a conocer y a dar a conocer mi talento, muchas universidades me abrieron las puertas a nivel internacional. Muchos nombres que jamás pensaba que iban a suceder, pero llegaron a mi vida. Y me di cuenta que Dios tiene algo especial para gente especial. Y tú, sí, tú, tú que me escuchas. Tú eres especial. Aunque no lo creas. Aunque te digan que no sirves, que no vales nada, que no sabes nada, que no sabes tocar, que no vas a ser nadie. Porque yo creo en ti. Recuérdalo siempre. Tu mentor y tu tutor saben que tú tienes un talento escondido que pronto estará dándose a conocer. Eres una luz en medio de cualquier oscuridad. Así que levántate, toma tu guitarra o toma tu instrumento o toma tu voz y aprende conmigo en los próximos videos que voy a dar clase de canto también a cantar. Y no te limites. Recuerda, no te limites. Eso es lo que voy a enseñarte en este video. Recuerda el título. ¿Cómo desarrollar la genialidad de Mozart en 10 segundos? ¿En 10 segundos? ¡Wow! Sí, así es. Te voy a enseñar lo que el clasicismo de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, consiguió. ¿Sabes cuál es el secreto más grande? Y no te lo voy a decir yo. Lo vas a descubrir tú mismo. El secreto más grande de un músico de la genialidad de Mozart es el incomparable secreto que tengo para regalarte en el día de hoy. Y quiero que lo empieces a desarrollar con toda la amabilidad del mundo y la humildad, pero con toda la grandeza que Dios tiene para ti. El secreto más grande que desarrolló y es lo único curioso que destaca Mozart de todos los demás es una cualidad llamada el oído absoluto. El oído absoluto, sí. Muchos de mis compañeros que he conocido han sufrido porque no tienen ese talento, pero otros lo han desarrollado y lo han descubierto y lo han puesto a producir maravillosamente. Hoy en día son productores, compositores, arreglistas, pero desarrollaron esa habilidad. Y quiero que tú también, a partir de ahora, en este video la desarrolles. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Si tienes gente viendo este video que no cree en ti, dile, por favor, retírate. Déjame aprender. Y si tienes gente que quiere aprender de ti, invítalo. Te invito a que veas el video del profesor Henry, Henry Zambrano, sí. Míralo. Él te va a enseñar lo que nadie te enseña. Y en este caso, la genialidad de Mozart consistía en eso. Era la cualidad que le permitía a la persona en cuestión identificar una nota musical donde quiera que la encuentres, donde quiera que la determines. Un sonido, no importando la altura o el instrumento. Por lo menos, esta pieza que te toqué ahora, ya. ¡Wow! Es una música clásica, maravillosa, hermosa. Sí, pero mi oído absoluto la relacionó con otra canción. Pero no, Javier, eso es imposible, no se puede. Sí se puede. Sí se puede, porque son las mismas notas. Las notas son siete. Siete notas. Siete días tiene la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Siete notas musicales son. Do, re, mi, fa, sol, la, si. De ahí se dividen todas las demás. Y si te conoces esas siete notas, y las empiezas a identificar en el diapasón, en la guitarra, en las cuerdas, en cualquier instrumento, en la voz. ¡Wow! Vas a alcanzar la genialidad de Mozart. Recuerda, esto no te lo ha dicho nadie, pero te lo digo yo. Todos nacemos con el mismo don y el mismo intelecto. Pero muchas personas se encargan de echarle tierra a lo que tú tienes, y echarte abajo, tumbarte y humillarte. Pero en este video, es el único video que vas a encontrar que te levanta, que te dice, tú eres grande para la gloria de Dios. Tú eres escogido. Linaje, pueblo suyo somos. Somos, dice la Biblia, que somos escogidos desde antes de nacer. Antes de nacer. Así que recuerda este video, y ponlo cuantas veces quieras, para que recuerdes que tú también puedes hacer esto, que yo demoré años en también hacer. Pero que Dios me lo dio. Y quiero enseñarte. ¿Por qué Mozart esto lo dice así? ¿Y por qué digo yo que esas notas las encuentro en otra canción? Nada más y nada menos escucha. Imagínate, el himno nacional de Colombia. ¿Ok? Me equivoqué. Bueno, también soy eso. El único profesor que te enseña que se equivoca. Y mientras más me equivoqué, más aprendo. Otra vez. Otra vez me equivoqué. Voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo sin ver. Que hago las cosas mejor en la guitarra sintiendo que viendo. Vamos a hacerlo lento y contento, como le digo a mis alumnos pequeños. Alumnos de edades que tú no creerías, pero alumnos de uno, de dos, de tres años, ya tocando un instrumento. Así es. Esas son mis clases. Me equivoqué otra vez. Otra vez. Otra vez. Por fin lo hice. Las mismas notas que... ¿Ok? Entonces en eso consiste la ingeniería. Y de aquí también sale otra canción. Otra canción. ¿Ya? Aquí. Otra canción. ¿Ya ves? Mira todas las canciones que salen. Otra canción. Otra canción. ¿Ok? Mira todas las canciones que salen. Otra canción. Imagínate todas las que salen de la misma pieza clásica. Todas las canciones que salen de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Imagínate. Imagínate tantas canciones. Mira todas las canciones que salen de la misma genialidad de Mozart. Entonces en este video vas a aprender tres pasos. Tres pasos muy importantes para que puedas hacer esto que estoy haciendo yo. Y es muy fácil. Recuérdalo. Es fácil. Solamente tienes que creer que puedas hacerlo. Y practicarlo una y otra vez. Hasta que lo domines. ¿Ok? Recuerda. Es muy sencillo. Solamente tienes que creerlo y practicarlo. Desarrollarlo es tu trabajo. El mío es mostrarte el camino. El mío es mostrarte que sí se puede. ¿Ok? El mío es decirte sí. Si yo pude. Si yo pude tú también. Así que ya sabes. Si tienes alguna duda. Alguna inquietud. Solamente escríbeme en mi correo. Mi correo electrónico que aparece aquí. Escríbeme en mi correo. O si quieres las clases personalizadas. También puedes solicitarlas. Ahí te daré el correo electrónico donde tú me escribas. Al correo que aparece aquí ahora mismo. Te enviaré vuelta el correo. ¿Cuánto cuestan mis clases? Y cómo puedes tenerlas. Sin necesidad de salir de tu casa, de tu oficina o de donde quiera que vayas. Desde el teléfono móvil, celular o el iPad. Tú puedes aprender conmigo donde quiera que estés. Así que te espero en las clases personalizadas de donde quiera que estés. En inglés y en español. Ahora bien. ¿Cómo desarrollamos esta habilidad? Esta genialidad de Mosa en 10 segundos. Bueno, prepárate. El primer paso. Y es uno de los más importantes. Es el siguiente. Te voy a contar hasta 10. Para que veas que en 10 segundos te voy a enseñar el primer paso. El primer paso va a ser menos de 10 segundos. En sus marcas. Listos. Ya. Escuchar. Increíble. No me demoré 10 segundos en decirte el primer paso que tienes que aprender para desarrollar la Genialidad de Mosa. ¿Cuál fue? Escuchar. No me demoré 10 segundos. En menos de 10 segundos tienes la palabra clave para aprender. Si tú oyes una pieza clásica que suena aquí. Trata de identificar esta nota en otra parte de la guitarra. Aquí está otra. Aquí está otra. Aquí está otra. Esto se llama octavas. ¿Por qué? Muy bien. Buena pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es una nota que se repite 8 veces arriba o abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de estas octavas. Mario Bros. también sale. Entonces. Ahí lo tienes. Sencillo. ¿Ok? Las notas musicales. Tienes que escucharlas e identificarlas. Este Mi. La primera cuerda. La encuentras también en la sexta. Pero ¿qué pasa con la sexta? La sexta es un sonido grave. Un sonido gordo. Bajo. Muy bajo. Y la aguda o la brillante o la chillona o la que grita es la de abajo. La aguda. Esta es la aguda. Mi grave. O Mi bajo. Óyelo. Y Mi agudo. ¿Ok? Entonces siempre vas a identificar cuando tú puedas entender la música dos cosas importantes. ¿Ok? El sonido de la guitarra. El sonido de las notas. Y eso te va a enseñar el primer paso. Que dure menos de 10 segundos en decírtelo. Escuchar. Pero ¿qué pasa? No escuches la voz del negativo. No escuches la voz del crítico. No escuches la voz del que no crees. No escuches la voz del que no te motiva. Escucha mi voz. Que te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo vas a lograr si puedes creerlo y trabajar por eso. ¿Ok? Recuérdalo. Escuchando. Sencillamente escuchando. Ese es el primer paso. Y el primer ejercicio que te voy a enseñar es a que empieces a descubrir notas parecidas en la guitarra. ¿Dónde puedo conseguir esta nota? ¿En qué otra parte? Voy a buscar. ¿En qué otra parte? Aquí está otra nota. Aquí está una otra nota. Va una, va otra. Esto se le llama octavas. ¿Por qué se le llama octavas? Porque son notas que se repiten 8 veces arriba o abajo de según el grado o el sonido donde te encuentres sencillo. ¿Ok? Voy a buscar otra. Aquí está otra. No te olvides de divertirte cuando practiques. ¿Ok? Muy bien. Esas notas te van a ayudar a escuchar. Pero también después vas a sentir. Y cuando escuches y sientas, después vas a transmitir. Mira que no es lo mismo hacer. No, eso no es lo mismo. Pero esto. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ok. Entonces, es importante que este ejercicio que estoy haciendo lo tomes con calma, con calma, y vas a hacer paso a paso el primer ejercicio que es escuchar. Toca todas las cuerdas. La primera, trata de imitarla. Escucha primero, después cántala. Si no sabes el nombre, te lo vas a aprender hoy mismo. Ahora mismo te lo aprendes. La primera cuerda, mi. Las notas son siete. ¿Cuáles son? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. La guitarra está afinada de esta forma. La primera cuerda es Mi. La segunda cuerda es Si. Mi, Si. Podemos hacer un ejercicio para memorizarla. Yo diría Mi, Señor y Amado Salvador, me enseña a decirle Si a su palabra, al conocimiento, a la aventura, al aprendizaje, a creer. Mi, Si, ¿ok? Las dos primeras. Mi, Si, Sol. Sol es la tercera. Mi, Si, Sol. Trata de cantarlas. Mi, Si, Sol. Primero escúchalas. ¿Ya? Después, Mi, Si, Sol, Re es la cuarta. Mi, Si, Sol, Re, la cuarta. Re. Re. La quinta es la Mi, Si, Sol, Re, la cuarta. Y como es muy grave, puedes hacerlo más arriba. Mi, Si, Sol, Re, la cuarta. ¿Ok? Y la sexta es Mi. ¿Ok? Mi grave. Mi grave, que es la baja. Mi grave. ¿Ya? James Bond salió por aquí. Mi, Mi, Mi. ¿Ok? ¿Ok? Mi grave y Mi aguda. El primer ejercicio, o el primer paso, recuérdanlo, ya no sabes cuál es. Es aprender a escuchar. Escuchar y sentir. El primer ejercicio, ¿ok? El primer ejercicio, escuchar y sentir. Y después de que escuches, si sientas, sentir y transmitir. ¿Ok? Así sea que hagas, los pollitos dicen. Muy bien. Entonces, primer ejercicio, escuchar y sentir. El segundo paso. Vamos a ver el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Si tú puedes hacerlo y puedes creerlo, también puedes hacer el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Voy a decírtelo en menos de 10 segundos. Para que desarrolles esta genialidad. El segundo paso es muy fácil. ¿Está listo? 3, 2, 1. Soñar. No me demoré 10 segundos. Soñar. Soñar. ¿Qué es soñar en la guitarra? No, profesor, esa clase no me sirve. Pues sí te va a servir. Porque si puedes soñar, puedes imaginar. Y si puedes imaginar, puedes volar sin límites. Puedes hacer cualquier cosa que puedas hacer, creyéndolo. Solamente creyéndolo. Mira, yo puedo tocar de este lado y de este lado. ¿Ya ves? Puedo hacer esto. Ahora lo hago así. No hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Ya? No hay nada imposible. ¿Ok? Entonces sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Pero tienes que soñar. Tienes que levantarte todos los días con ese entusiasmo de soñar lo que quieres hacer. Muchos maestros y amigos han sido hoy en día lo que ellos soñaron alguna vez en su vida. Te pregunto, ¿cuál es tu más grande sueño? Déjamelo saber en los comentarios. Escribe aquí, ¿cuál es tu más grande, tu más, tu sueño más grande? El sueño más grandioso que hayas tenido y que de pronto ya lo cumpliste o de pronto está pendiente por cumplir. ¿Ok? Déjame saber en los comentarios el segundo paso. Soñar. Vamos a soñar. Vamos a imaginar que lo puedes hacer. Vamos a soñar que de pronto no lo puedes hacer así. Pero puedes hacerlo de otra forma. ¿Ya? No te limites. De pronto no lo puedes hacer a la velocidad. No todo es rápido, a lo lento. No importa el tiempo que te demores. No te limites. No importa el tiempo que te demores. Si por lo menos solamente vas a hacer esto. ¿Ok? Hazlo, pero sueña que puedas hacerlo. Hazlo. No te detengas. No, que no. No, sí. Sí que sí. Tú puedes. Tú puedes hacerlo. ¿Ok? Y ahora el tercer y gran paso. Muy bien. Ahora el tercer paso. Y el más importante. Que es. Te lo voy a decir otra vez. En menos de 10 segundos. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2, 1. Ser como un niño. 1, 2, 3, 4, 5. Me demoré menos de 10 segundos en decírtelo. Ser como un niño. La Biblia dice que si tú eres como un niño. Dios te recibirá en sus brazos. Porque el niño todo lo cree. El niño todo lo espera. El niño no desconfía de nadie. El niño. Tú le dices. Toma un dulcecito que te va a hacer grande. Y él se come el dulcecito creyendo que va a ser grande. Y de pronto no lo va a hacer para nosotros. Pero él en su mente lo cree. Así tienes que ser para poder aprender este maravilloso instrumento. No darte por limitante de ninguna forma. ¿Ya? No limitarte. No pensar que no lo vas a hacer. Y esta es la genialidad de Mozart. Mozart era un niño gigante. Un niño que todo lo descubría. Todo se asombraba. Déjate asombrar por todo. Déjate ver una mariposa. La naturaleza, un árbol, un animal. Déjate sentir el viento, la brisa. Motívate a escuchar cualquier cosa que tú escuches. O que tú sientas hacer. No te limites. Ok. No te limites todo lo que tú quieras hacer. ¿Ya? Mira esto. El chavo del ocho. Yo veía mucho ese personaje y me reía. Porque era un personaje que no tenía nada. Solo un barril para dormir. Pero era muy querido. Y le enseñaba mucho con su humildad a ser grande entre ellos. Hacía falta cuando no estaba. Así que diviértete aprendiendo estos tres secretos. Estos tres pasos que te acabo de enseñar el día de hoy. El primero. Escucha y siente. Siente y transmite. El segundo. Sueña e imagina. Sueña a imaginar. Imaginar y volar sin cesar. Volar con tu imaginación sin límites. Y el tercero. Sé como un niño. Créelo. Disfrútalo. Recibe de parte de Dios toda esta genialidad de Mozart. Y llévalo a tu vida. Recuérdalo. Tú vas a ser el Mozart de tu familia. No el Mozart de los negativos. No. Sino el Mozart de lo positivo. Mozart de lo bueno. Todo lo bueno. Todo lo bello. Todo lo puro. Todo lo castro. Todo lo lindo. Viene del Señor. Y recuerda. Eso es para ti. No es para nadie más. Es para ti. Porque si lo crees. Así lo recibirás. Así que prepárate. En estos tres pasos que vas a hacer. Y desarrolla la habilidad. Para hacer y tener la agilidad. Y la velocidad. Y la destreza. Y el conocimiento de uno de los genios más grandes de la música religiosa. Llamado Mozart. Me espero que te haya gustado este video. Que te haya encantado la clase. No dejes de escribirme. Suscríbete para más clases. Dale click a la campanita. Suscríbete a mi correo electrónico. No te olvides de compartir este video. Y recuerda. Cristo te ama. Te ama tanto. Que ha permitido a YouTube. A esta maravillosa plataforma. Que yo pueda darte clases por aquí. Y pueda enseñarte que aunque no tengas tiempo. Aunque te atrases en las clases. Aunque te sientas demasiado viejo o joven para aprender. Yo pude aprender. Yo lo logré. Y te motiva que tú también lo hagas. ¿Ok? Recuerda. Esto apenas comienza. Y el conocimiento es eterno. Recuérdalo. Desarrollalo. Habilítalo en tu mente. Y créelo. Porque para el que cree. Todo es posible. Saludes para ti. A toda tu familia. Te deseo muchas bendiciones. Donde quiera que estés. Y gracias por ver y compartir mis videos. No te olvides de la próxima clase. Que seas feliz. Dios te bendiga. Y ya sabes. Cuenta conmigo. Cuenta con tu profesor. Henry Zambrano. Nos vemos. Bye bye. Henry Zambrano. Tu profesor y tu mentor en la guitarra. Bye bye. Chao. Ah, se me olvidaba. Dale me gusta en el video. Y suscríbete a mis clases. Para que recibas todos los días que puedas. La mayor información acerca de este tipo de clases. Y contenido digital. En cuanto a aprendizaje musical se refiere. ¿De acuerdo? Nos vemos. Bye bye. Estos ejercicios los dejó Mozart en la música clásica. Pero muchos lo han copiado hasta nuestros días. Escúchalo. También hicieron de esto, esto. También hicieron de esto. También hicieron de esto. También hicieron de esto. También hicieron de esto. Espero que te gusten mis clases. Diviértete y aprende. Saludos de Henry Zambrano. Tu profesor y tu mentor en la guitarra. Bye bye. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.